Bienvenidos a Vive Spanish. Bienvenidos a Vive Spanish. Sonia es muy inteligente. Yo tengo muchos peces. Sonia es muy inteligente. Sonia es muy inteligente. Ellos comieron mucho. Sonia es muy inteligente. Sonia es muy inteligente. Sonia es muy inteligente. Él es muy guapo. Sonia es muy inteligente. Sonia es muy inteligente. Ella va mucho de compras. Sonia es muy inteligente. 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 Manuel toca muy bien la guitarra. Sonia es muy inteligente. 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 Gracias por ver el video.